Mira, nosotros cada vez que jugamos en Azteca, sobre todo, hacemos mucho hincapié de que es algo extraordinario jugar aquí siempre. Y lo tomamos como tal. Aparte, pues mira, los partidos estos, al final, siempre decimos lo mismo, es un tópico. Nunca se atiende ni a clasificaciones, ni a históricos, ni lo que sucedió en el partido anterior, porque son partidos tan especiales que hay que vivirlos en el aquí y en el ahora. Entonces, ya por sí mismo, yo creo que como técnicos son de los partidos más fáciles de preparar, porque ya en el apartado emocional ya hay una motivación extra. Así que, como ha dicho el técnico también, con muchas ganas de afrontar el partido para mañana, con muchas ganas de disfrutar del partido y que sea un buen espectáculo de cara al espectador y sobre todo a competirlo y a dar esa mejor versión que siempre andamos buscando. A veces vemos resultados que, más allá de lo que uno merezca, a veces se obtienen situaciones distintas, pero en cuanto a fortaleza sí que creo que a lo largo de este periodo sí que hemos ido viendo un equipo mucho más maduro, con unas situaciones donde nos reconocemos con esa forma de jugar, nos reconocemos con esa manera de competir. Aún todavía andamos buscando esa excelencia y esa manera de que nos permita ser mucho más regulares, por eso aún todavía nos queda mucho trabajo, eso también es una aliciente y una motivación extra de seguir creciendo juntos, pero todavía estamos muy lejos de ver esa versión tan importante que queremos ver del equipo. Aún así, sí que ya hemos ido mostrando, por lo menos ese sello característico, de que más allá de quién juegue, sí que vemos una América muy reconocible y ahí sí que nos sentimos muy orgullosos de todo eso. Niki lleva un proceso muscular, lleva una lesión muscular, la lleva arrastrando desde que llegó de selección, al igual que Kiana, pero con Niki sí que pudimos contar con ella el partido contra Pachuca, pudimos contar con ella en algún minuto contra Olren y contra Los Ángeles, pero realmente sí que llevaba arrastrando esa molestia. Al final tuvo que parar, sufrió ese desgarro en Isquios hace dos semanas, hace semana y media mejor dicho, y claro, será baja para mañana. Las ya sabidas de Kiana, por supuesto, y por contra, pues mira, vamos recuperando a Alisson, que también eso es una buena noticia, el recuperar a Alisson. Y es que le diga si juega, ¿no? Pues mira, hay que tener esa precaución. Para nosotros es que es muy importante, Alisson, pero muy importante. Pero lo que no pretendemos es forzar situaciones para perderla más tiempo todavía. El otro día ya pudo disputar esos 15-20 minutos, pues seguramente que durante el partido nos tenga que ser una mano. ¿Por qué? Porque, pues lo que repito, es un jugador que tiene gol, que ataca bien espacios, que tiene buen golpeo con las dos piernas, que tiene capacidad de juego aéreo, la verdad, es una futbolista muy importante, pero lo que no queremos es ingresarla al terreno de cualquier manera, meter la presión. Yo creo que todo tiene unos plazos, unos tiempos, y sí es verdad que mañana nos tiene que echar una mano durante el transcurso del partido, seguro. Nosotros focalizamos en lo que podemos manejar, que es lo que hacemos nosotras, y ahí sí que yo creo que en ese minuto, quizás, si hubiésemos elegido mejor un golpeo más largo, a pesar de que iba ya más añadido el tiempo, pues seguramente se hubiese acabado el partido ahí. Entonces, en eso sí que focalizamos, en eso que manejamos nosotras, y ahí sí que tenemos que mejorar esa experiencia, por así decirlo, de manejar esos momentos. Por lo tanto, nosotros estamos más focalizados en eso y entendiendo que somos humanos y estamos expuestos a esas equivocaciones, así que nosotros focalizamos en lo nuestro. La verdad es que la comunicación es la de siempre. Nosotros, independientemente de resultados, siempre hacemos nuestros análisis. El primer día de entrenamiento siempre le metemos ese análisis propio de las cosas que han ido sucediendo, tanto positivas como no tan positivas. Y realmente, como estamos en esa dinámica, en ese camino, que yo creo que sí que estamos adecuados para la construcción del equipo que queremos ser y en el proceso en el que estamos, tampoco te creas que he tenido que hacer algo nada especial. Ellas son conscientes de que hemos dado un paso adelante, de que el último partido que jugamos contra Tigres en su estadio, pues lo afrontamos de una manera muy distinta a la que afrontamos este. No hablo de resultados, hablo de esa conciencia, de esa forma de afrontar el partido, de empezar a creer más en lo que somos capaces de hacer. Y yo creo que comentábamos que ningún equipo campeón, o mejor dicho, todos los equipos campeones perdieron alguna vez. Y lo importante es cómo se reacciona a lo que sucedió. Pero estamos esperando al partido de mañana para ver si todo lo que hemos estado trabajando y hablando somos capaces de reaccionar como debemos de reaccionar. Pues mira, claro que hemos hablado con ella, la comunicación con ella ha sido diaria prácticamente, si no yo a nivel personal, si ha sido a nivel del club, yo era consciente de todas esas comunicaciones. Y vuelvo a repetir, el club lo que ha hecho es tratar con mucho respeto, con mucho cariño, una situación muy complicada y muy compleja. Y se ha buscado una situación donde ella pueda estar más tranquila, tenga ese bienestar que necesitaba y por eso se ha buscado esta solución. Lamentablemente las autoridades aún no tienen registrado todas estas situaciones que están ocurriendo. El club se ha portado de una manera exquisita y con mucho tacto, mucho cariño hacia todo lo que ha ido sucediendo con Scarlett. Nosotros a nivel deportivo, por supuesto, obvio, es una jugadora importantísima, no solamente a nivel deportivo sino a nivel personal, obvio que la vamos a echar mucho de menos, pero ojalá que seamos punta de lanza y que no vuelva a ocurrir esto más. Esto es el mensaje que lanzo y que realmente sea la última vez que sucede esto y que realmente las autoridades aquí se hagan valer un poco más y no vuelva a suceder. Y en cuanto al tema de la comunicación con las jugadoras, pues no podía ser de otra manera. La cercanía con la plantilla, la cercanía con la jugadora, la comprensión de sus problemas, no solamente a nivel, que no todo es a nivel deportivo, las comunicaciones que tenemos con las jugadoras. Nosotros tenemos que ser un apoyo más, nosotros tenemos que ser ese foco en el cual la jugadora también pueda transmitir esas situaciones y en la medida de que podemos, siempre estamos dispuestos a ayudarla. Este era un tema muy complejo, muy complicado de gestionar y aún así te puedo garantizar que la relación con Scarlett es de 100, no de 10. Pero no solamente mía, sino también la del club, que ha sido totalmente de... Bueno, pues con el comunicado ya quedó muy claro de que todo se ha tratado con mucho cariño y con mucho respeto.